Si te estás conmigo siento arena No ves cuanto me hielo y tu traición Yo he soñado a tu nacer de ser amigo Por favor me estimaste el corazón Si te engañas bien, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da, a correr por mis venas La cama de pasión que me dejaste Pero puedes arreglar Ay, qué lástima me da, a correr por mis venas La cama de pasión que me dejaste Pero puedes arreglar Porque me he hecho sentir Y yo que pensé Y si no lo entendía No, 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 no No, 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 no Claseo, trato, trato No, 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 no La cama de pasión que me atrasa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!